La Paisa Carnaval La Paisa Carnaval Pucha de Paranaval Y sin Puchacamos a Nostra Calnaval Chumy Abob 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 Bien Paranaval Y sin Puchacamos a Nostra Calnaval 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y separada, puxa y parada, bailes que parada, bailes que parada Show me a power, show me a power, separada Show me a power, show me a power, show me a power Show me a power, show me a power